muy buenas man maníacos y bienvenidos un día más a mi canal la ciencia de mac en el vídeo de hoy os voy a hablar de un tema que muchos de vosotros me habéis preguntado en mis redes sociales en instagram tanto como en este canal de youtube etcétera etcétera y es si es mejor la universidad presencial o la universidad online o bueno en primer lugar lo que voy a hacer es valorar una serie de puntos y luego ya al final del vídeo pues bueno pues ya daré mi opinión no más una opinión más sesgada en función de lo que he vivido no voy a valorar digamos de manera directa o no voy a enfrentar de manera directa a la universidad de granada que es donde yo estudié el grado de óptica y optometría y a la universidad uned que es donde yo estudié ciencias ambientales porque digamos que no estaría equilibrado por así decirlo sino que vamos a lo que voy a hacer es valorar digamos los puntos esenciales de cada carrera no bueno por así decirlo los puntos esenciales que tienen en común cada carrera así que bueno pues voy a valorar los profesores los materiales en función de libros más apuntes exámenes etcétera compañeros trabajo y etcétera así que bueno pues vamos ahí punto con punto voy a empezar por los profesores el tema profesor mejor en la universidad presencial presencial perdón o online pues no se puede decir ni un sitio ni otro porque por ejemplo es verdad que en la uned pues tú por ejemplo tienes lo que digamos que el profesor de la asignatura y luego el tutor el tutor el que está en tu centro asociado al que tú puedes acudir bien vía mensaje llamada o de forma presencial el día que toque la tutoría de esa asignatura y pues él te contestará las dudas que tenga esto también lo puede hacer el profesor pero el profesor digamos que está más en madrid y digamos que es como un trato más lejano pero bueno que aún así puedes llamarlo aunque no le guste mucho y o escribirle un correo y vamos que te contestan sin ningún problema vale pues a lo mejor no te contestan en el mismo día ni al día siguiente pero vamos que tampoco es que tarden por lo menos en el grado de ciencias ambientales y en la universidad presencial pues bueno pues tú como estás en una universidad está en un centro pues puedes acudir ese mismo día o al día siguiente al despacho del profesor a preguntarle cara a cara la duda que tú tengas acerca de cualquier tipo de materia es cierto que cuando por ejemplo yo estaba en la universidad de granada pues no estaba tan digamos tan incluida en la universidad el tema online no el tema de correo etcétera pero bueno sí que sé que por ejemplo si estábamos fuera o algo de eso si le mandaba un correo al profesor pues también te contestaba o te decía mira pásate por mi despacho tal día y solucionamos la duda así que respecto a ese tema yo como digo creo que depende más del profesor que os toque porque yo he tenido por ejemplo profesores en la universidad presencial que en la clase lo único que se limitaban era leer una simple diapositiva vale y sin embargo después la uned pues profesores que la verdad que se le ocurra que graba sus tutorías que te contestan bastante bien a los correos etcétera etcétera así que más que depender de ser universidad online o presencial depende más del profesor vale creo que no se me olvida ningún punto así que el tema profesores donde son mejores en la universidad online o presencial pues viendo el currículum que tienen los profesores de la uned la verdad que los profesores de la uned tienen muy muy buen currículum y de hecho muchos de ellos incluso son profesores de la universidad presencial que están en las dos universidades así que bueno pues digamos que aquí puedes tener un poco de suerte y tampoco por ejemplo el tema profesores que depende de la asignatura depende del grado depende de la universidad depende de múltiples factores como se dice depende del factor humano como se conoce temas materiales o sea temas libros apuntes etcétera etcétera pues bueno puesto en la universidad presencial bueno supuestamente desde que entró plan bolonia tú vas a tener la obligación de ir a clase y como digamos que la universidad presencial valora esa presencialidad pero por lo visto tengo entendido que últimamente eso ya no están no están siendo digamos tan estrictos así que bueno tú vas a la universidad presencial tú vas a clase y coges tus apuntes que puede ser que pues de algo pues no te hayas enterado o yo que sé o que no lo comprendas bien o lo que sea y no lo hayas no lo transcribas bien a tus apuntes por lo tanto luego a la hora de examinarte pues tenga esa dificultad después exámenes de otros años en la universidad presencial pues cuando yo estaba en la universidad de canadá la verdad que no que no había digamos mucho acceso a materiales no sin embargo en la universidad pues sí que tiene acceso a creo que ya va cerca de 10 años de exámenes de otros años vale así que puedes prepararte con bastante facilidad después el tema al libro que ya os comenté en otro vídeo que os dejo por aquí bueno el tema apuntes en la uned pues la verdad que vamos a encontrarte todo depende de la asignatura no en una carrera te van a decir tienes que hacer esto o lo otro que ya os hable de ello en otro vídeo que os dejo por aquí va a haber profesores que te den los apuntes va a haber profesores que te digan tienes que comprar el libro después puedes tú coger el libro de los centros asociados en fin un mundo así que en cuestión de acceso a materiales como pueden ser por ejemplo a puntos de otro año apuntes de juntas del año exámenes corregidos ejercicios etcétera etcétera quizás la uned tenga más variedad pero como digo esto depende por ejemplo de como cuando yo estuve en los aulos de por ejemplo la UGR bueno UGR de la universidad de granada no estuve estudiando óptico no había acceso a tantos materiales vale después el tema compañeros obviamente aquí gana la universidad presencial no en la universidad presencial ya el simple hecho de acudir a clase pues va a hacer que tengan un contacto más directo con todos los compañeros de clase conozca gente nueva etcétera etcétera por ejemplo me permitió conocer a grandes amigos que todavía en la actualidad conservo no y que seguro que pues estarán viendo este vídeo así que un saludo para ellos sin embargo es verdad que la universidad la uned pues la universidad de estancia pues no tiene ese trato tan directo con los compañeros pero sin embargo por ejemplo el grado de ciencias ambientales que tiene prácticas pues prácticas presenciales en laboratorio que no debemos confundir las prácticas que muchos profesores denominan que son simples trabajos con las prácticas de laboratorio presenciales vale pues esto te permite conocer a otros a otros compañeros no que a mí por ejemplo también me ha permitido conocer a buena gente que quizás se pasan por aquí pues también un saludo para ellos que sé que algunos me siguen y y bueno pues en ese tema obviamente ganan de calle la universidad presencial porque te permite ese contacto directo con otro tipo de personas pero como digo hay grados como puede ser por ejemplo el grado en química creo que está en la uned el grado en ciencias ambientales o el grado en psicología que tienen prácticas universidad presenciales en los laboratorios que te van a permitir conocer a otros compañeros así que es verdad que gana la universidad presencial en este ámbito pero la uned también tiene sus cosas luego el tema trabajo desde que entró el plan bolonia digamos que se valora la evaluación continua que la evaluación continua pues bueno asistencia a clases posibilidad de exámenes fragmentados trabajo etcétera etcétera en la universidad presencial bueno pues básicamente muchos se suelen reunir básicamente en que haga simplemente el examen final por ejemplo cuando yo estaba en la OGR cuando yo estaba en la OGR pues tenía la mayoría de asignaturas simplemente la evaluación se basaba en el examen final alguna tenía algún trabajo que hubiera que subir puntos pero era de manera aislada y luego aparte también se evaluaban las prácticas de laboratorio así que bueno en la uned sí que tienen pues casi todas las asignaturas suelen tener lo que se conoce como trabajo o pez que te ayudan a subir nota en el examen final yo por ejemplo soy una persona que está a favor de realizar estas pez estos trabajos porque en primer lugar te van a hacer subir nota y en segundo lugar lo que te ayudan es a preparar el material de cara al examen final pero en la uned también obviamente está la posibilidad de que pues no haga estos pez o estos trabajos y te presentes directamente al examen final si por cualquier cosa pues no tienes tiempo suficiente para realizar estos pez o trabajos así que creo que en este ámbito por ejemplo pues gana la universidad online ahora los exámenes pues bueno los exámenes obviando el tema este que hemos tenido estos últimos años de exámenes online por el tema del COVID los exámenes autóxicos son presenciales tú por ejemplo en la uned pues tienes que ir a tu centro asociado a realizar el examen tú llegas te pones en la cola presentas tu carnet de estudiante él dice bueno normalmente te va a salir de forma directa el examen que vas a hacer ese día que ya está preestablecido o si te coincide todo el mismo día dice pues quiero hacer este te escanean tu carnet y te imprimen tu examen y ya te sientas allí en un aula donde vas a encontrar a compañeros de todas las carreras y no te van a sentar si entras justo delante detrás o delante de otro compañero de tu misma carrera que sepa que no te van a sentar al lado de él para que no haya copieteo así que bueno la universidad a distancia pues tienes dos semanas para realizar los exámenes tú ya te los distribuyes como tú quieras tienes que prepararte unos chacos también muy apañados pero también como he dicho anteriormente tienes la facilidad de acceder a exámenes de otro año que la verdad que te permiten prepararte la materia muy bien pero también puede pasar que ese año haya habido un cambio de profesor o de tutor y cambie el tipo de examen que por ejemplo cuando ahora con el tema del COVID pues muchos profesores han adaptado sus exámenes a esta evaluación online vale pero esto ha sido de manera puntual después en la UNED uy que diga en la universidad presencial pues todo depende del profesor no pero bueno también depende del profesor en la universidad online porque hay profesores que a lo mejor van más a piñón y son digamos más cabritos a la hora de poner los exámenes que cualquier otro tipo de profesor volvemos al factor humano así que bueno en la universidad respecto a dificultad yo diría que es más difícil la universidad online muchas personas se meten a estudiar online en la UNED pensando que medio le van a regalar la carrera y después del primer cuatribestre y de que le vienen todos los palos de golpe pues la abandonan pensando por eso porque se le van a regalar y nada más o menos de la realidad así bueno en la universidad presencial pues tienes que estudiarte unos apuntes que tú has cogido que puedes complementar con apuntes de otro compañero y poco más utilizadamente va a caer eso también son de forma presencial puede ser que tenga de esa manera de otro año y ya está respuesta después respecto a si es mejor la universidad online o la universidad presencial pues yo siempre al que me pregunta pues le digo que mejor bueno mejor más que nada por vivir la experiencia de la universidad presencial ¿no? porque bueno te ayuda a digamos que a despertar de la vida pero no debemos de desmerecer para nada la universidad online hace unos días una compañera una cultura uneginiana me preguntaba no me da la nota para acceder al grado de ingeniería informática de forma presencial así que he pensado en realizarlo en la UNED ¿me puede digamos ser esto un problema a la hora de buscar trabajo? pues la verdad es que no, no es ningún problema porque si no luego entraríamos a valorar como si valoramos que es mejor la universidad de Salamanca o la universidad yo que sé de Huelva pues es absurdo ¿no? valorar esto pero por ejemplo sí que es verdad que muchas compañías, muchas empresas valoran que al haber estudiado en la UNED pues adquiere que digamos que hay unas competencias en materia de online, de ordenador, etc, etc que se valora positivamente las personas que también saben ver esto así que no debéis de bloquearos ni segaros de no voy a estudiar en la UNED porque después no me lo van a valorar es absurdo ¿no? es como digo valorar a lo mejor la universidad de Salamanca con la universidad de Huelva y que coste que no estoy diciendo que ni una ni otra sea mejor que cualquiera así que bueno eso es ya algo que tenéis que valorar vosotros como digo, ellos pues si no habéis podido estudiar pues es una buena opción la UNED pero siempre recomiendo la universidad presencial por ese valor de conocer compañeros conocer gente a la fuera de tu casa, adquiere una serie de competencias pero claro obviamente por ejemplo está la UNED para las personas que trabajan mi padre por ejemplo nos denomina a la UNED como los currelantes la universidad de los currelantes porque muchos, por no decir, la gran mayoría de la UNED si tienen una familia, están trabajando, etc, etc ¿no? y después que tampoco os vayas a acergar lo de es que la UNED a lo mejor es para personas más mayores no, 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 nada de eso ¿eh? cuando yo he ido a los exámenes allí se ve personas de todas las edades a lo que sí que por ejemplo si tenéis menos de 25 años pues para acceder a la UNED tenéis que hacer la selectividad o A o con V o A o con B o como se llame en su debido momento y bueno más maníacos espero que os haya servido este vídeo y que os sea de ayuda como siempre digo cualquier duda que tengáis dejadla en los comentarios y antes de nada suscríbete, dale a like y dale a la campanita porque muy pronto vendrán nuevos vídeos con consejos de la UNED consejos de estudios, consejos sobre medio ambiente, etc, etc nos vemos la próxima a un maniaco